La tecnología del camión escáner y la puesta en ejecución del sistema de análisis de riesgo y sus variables permitió a los fiscalizadores del servicio de aduanas de Tarapacá decomisar una carga de cigarrillos, presuntamente de marcas falsificadas, que llegaron al puerto de Iquique en un contenedor de 40 pies que indicaba una carga de ampolletas LED y mangueras, provenientes de Estados Unidos y con paso por Panamá. Como el servicio está llamado a facilitar todo lo que es el comercio lícito y tenemos la mejor disposición con los operadores que se comportan de conformidad con las normas y la legislación vigente, tenemos tanto o más celo con la persecución de todos aquellos operadores de comercio internacional que tratan de realizar operaciones que no están cubiertas o que implican derechamente comercio ilícito o prohibido en el país. En este operativo se incautaron 220 pacas de cigarrillos Mansfield, de origen presuntamente falso de Alemania y 851 pacas de cigarrillos Heisalmer de India, cuya comercialización habría significado una evasión tributaria de más de 947 millones de pesos. En la zona de Los Vilos, ahí se incautaron más de un millón y medio de cajetillas que representaban algo así como 4 millones de dólares solamente en impuestos y esa es la incautación más grande que se ha hecho en la historia de Chile. Por lo tanto, si es la incautación más grande, ustedes la cruzan con la que se hizo hoy día, es una incautación muy relevante, muy importante y que, como digo, representa un aumento sustantivo en todo lo que es la incautación de cigarrillos en esta región. El directivo señaló que, por efectos de la reforma tributaria, el Servicio Nacional de Aduanas recibió un aumento en la cantidad de funcionarios e inversiones en tecnología para asegurar la cadena logística y el comercio exterior del país. En realidad, el aumento de estas incautaciones lo que demuestra es la rentabilidad en cada peso que se pone en el Servicio Nacional de Aduanas. Yo creo que el gran mensaje es que cuando recibimos los recursos, cuando contamos con las herramientas para ir mejorando nuestra labor, eso tiene un impacto en mejora en el trabajo que va realizando el servicio. Además, existen convenios internacionales que ayudan en esta gestión, pero el valor final está en el trabajo de los funcionarios y el uso de camiones y tecnología. Por lo tanto, eso nos permite tener inteligencia previa para poder seleccionar estas cargas. Ahora, la tecnología no invasiva que nos ha entregado la Dirección Nacional de Aduanas es un apoyo a la fiscalización que tenemos nosotros como fiscalizadores y por lo tanto nos dan estos resultados. No solamente hemos tenido decomiso en droga, hemos tenido mucha actividad en droga con estos dos camiones y efectivamente nos ayuda para nuestros procesos de gestión dentro de la región. El Servicio de Aduanas ha aumentado en un 413% el decomiso de cigarrillos de contramando en el país respecto del año pasado, evitando una evasión tributaria de 16.247.000 dólares. Y solo en Iquique se ha evitado la evasión de casi 6 millones de dólares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.